Hola a todos Bueno pues aquí estamos en un nuevo capítulo de los sims y vamos a seguir con nuestra vida en los sims, me enseñan lo que hemos comprado hemos comprado varias cositas, a ver y nos hemos quedado sin un duro ¿vale? tenemos... ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Dame el ratón, echar Presentación grosera Nooo, que estoy yo Ah, vale Ofu, déjame explicar Vale, entonces como veis hemos puesto esto, estas dos ventanitas, estas de aquí que creo que tampoco estaban, no me acuerdo este sofá, los dos escritorios, que solo ha dado dinero para poner el ordenador de mi chico y la silla de mi chico, porque para mi no ha dado dinero, tenemos 600 dólares bueno, lo que sea aquí, no Simeones Simeones de estos Entonces, pues pues nada, que solo hemos podido poner eso y ya está, ¿no? Creo que no hay nada más No Pero tenemos que decir una cosa, nuestros sims se odian Se odiaban Bueno, ahora... Se odian Ahora, espérate Ahora estaban bien, ¿no? Mira, estaba contenta La mía, es que la mía se fue a correr a hacer footing y cuando volvió estaba todo furiosa Y luego le pusimos... Sí, pero Missy no está muy contento Está normal ¿Qué quiere? Ligar Ligar Y una tele, ¿no? Pero no hay dinero para la tele ¿En serio? Venga, vamos a poner que ligue Tener una conversación profunda Más romántico Pero te que si no se conocen, si se odian ¿Y qué? Que ahora está normal Una frase de ligoteo Ya verás tú ¿No? Venga Venga, no ¿Qué se llama? Dale a play No, play Bueno, o sí Dale rápido, si quieres Te lo he dicho Te lo he dicho Estoy avergonzado Mira a mi sim, tío Mira a mi sim La mía también ¿Ves? Le ha salido prohibido a tu cara Es que te daba droga en el colacao Lo está diciendo Qué locura, tío La tuya está avergonzada Y el mío avergonzado A ver, de música Venga, venga, venga Mira, mira De escritura Hablo de mí mismo, claro Y ella de un coche Qué superficial eres, cacho Oh, Dios Adiós Enfadada Sepáralos Sepáralos que se van a dar de leches Mira, mira tu cara Mira tu cara, tronco Mira Mira tu cara, tío Mira cómo me está mirando la condenada A ver mi cara A ver mi cara Ay Hazlo porque está Tratar de tranquilizarse Que te lo ponen rojo Venga, dale, dale Ay, qué locura Y al mío ponlo a buscar trabajo Que no hay dinero Cacho Digo que pongas al mío a buscar dinero Mira cómo está el pobre Y que necesita hacer provocar Irse ¿No? Irse, sí, irse ¿De casa? No ¿Se va de casa por siempre? No, hombre Se va de la habitación Menos mal Conversación desagradable Pobrecillo A ver, ¿qué hace? Alegraele el día Ponle, ponle Sí, él ha dicho Vete al carajo Míralo No se casan No se casan No se casan, cacho No, a ver qué le ha salido Ya está contento Menos mal, tío A ver qué le ha salido, cacho ¿De qué quiere? ¿Un móvil? Llamar a alguien por teléfono ¿A quién? Si no conocemos a nadie Yo No No hay nadie Bueno, tienes un poco de pis Pues déjalo Déjalo, ya que él se ocupa solo A ver, ¿cómo haces pis? Y ahora búscame trabajo Mira, ahora ya están contentitos Menos mal, tío A ver las A ver lo que quieras Y en, en Aquí abajo Profesión Conexión íntima Menos mal Y conversación agradable ¡Menos mal! Ya estaba la cosa difícil ¿Dónde vas a mirar? Hijo De que mientras uno hace una cosa El otro puede hacer otra A ver, ¿y tú qué haces, hija mía? Ah, espérate que me tengo que cambiar Pinta un cuadro, venga Que no nos queda pasta Cuadro clásico Cuadro mediano Se hace pipí Pues ya no meas Te esperas Oye, ¿sabes que nos cuesta dinero? Los cuadros Hacerlos, que tú los pintes Estamos tirando el dinero Para que tú pintes ahí una cebra Pero, espérate Que luego los vendemos Ya veremos ¿Dónde va el Kiko? A leer Pobrecito Pero mira, puedes tener aquí Ordenador Sí, pero yo soy muy culto Me gusta, prefiero La verdad es que prefiero A ver Relacionarse Uy, uy Va a encontrar chicas Jugar a un juego ¿Buscar empleo? Sí, busca empleo Uy Tío Nivel 2 de pintura alcanzado Ya puedo hablar de la teoría del color con otros sims Ah, se lo has hecho a ella Sí Está más tonta Buscar empleo Y ella está Vale Ella está pintando, ¿no? Qué mierda de cuadro Te lo he dicho Venga, que quito, busca un trabajo bueno Agente secreto Artista, astronauta, criminal Deportista Yo quiero ser criminal ¡Cacho! ¡Cacho! Yo quiero ser criminal ¿No quieres ser deportista? A ver A ver, ¿qué pone? Ofertas Trabajas Los lunes y los jueves, libro Marte, mi colegio Viernes y sábado Dieciséis Simeones La hora ¿Y el criminal? Nueve Nueve Y trabajas todos los días ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya mierda trabajo O sea, falso y oráculo Hostia, pero me hacía ilusión ser criminal Y aquí trabajas de dos a nueve Y aquí de cinco a doce De cinco a doce No, no, yo quiero ser criminal Punto pelota ¡Cacho! No puedes ser criminal Yo elijo la vida de mi sim Y quiero ser un criminal ¡Acepta el trabajo! ¡Qué locura de marido me va a tocar a mí! ¡Acepta el trabajo, primo! ¡Ay, ya soy! ¡Qué cote! ¡Es ahora tipo duro en mujeres mafiosas! ¡Empieza el lunes a las cinco! Humor ideal, vacilón Humor ideal, vacilón Vale Elogio sincero Venga, hacemos que se lleven bien Inténtalo Como lo ponen verde Pero el cuadro se va a ir al orto Bueno, lo puedes terminar cuando quieras Venga, sí Madre mía, que le cuesta A ver, ¿qué te iba a decir? Te voy a meter un puñedazo ¡Ah, se llevan bien, se llevan bien! ¡Está bien! ¡Adiós, que no le gustan los mosquitos! Las moscas no ¿Ves? La mía puede pintar y hablar contigo al mismo tiempo Y encima se inspira ¡Es que la mía es genial, tío! ¡Ja, ja, ja! Yo te hablo de camellos Y tú no me haces caso, tío Llevo dos horas hablando solo, ¿eh? Mira, mira qué bonito, mira qué bonito ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! ¡Madre mía! Menos mal, menos mal, colega ¡Para, Dios! Deja, deja el mío que haga lo que le dé la gana Venga, a ver, ¿tú qué haces? ¿A lo que le pasa? Alexa no tiene empleo Ah, no, fuera No quiero empleo ¡Inspirada! Pues venga Tío, yo estoy asesinado con leer, me cago en tutu ¿Tú qué? Tienes que hacer pipí la pobre, ¿eh? Pero centra la imagen en tu Poner nombre, vender acuático ¡Pero ponle nombre! ¿Ah, sí? ¿Palo? Venga, ponle ahí Esto se llama orto acuático ¡Orto acuático! ¡Cacho, que es mi cuadro! Pero yo te he inspirado Belleza acuática Orto acuático Vale Y lo vamos a vender Sí Espera, vamos a ir Vamos a ver las necesidades ¿De quién? De la chica Bueno, métete en necesidades No, cacho Ahí ¿Aquí? ¿Por cuánto? ¿Por cien? ¡Cacho, no! ¿Aquí? ¿Aquí? ¡No! ¡Que no! ¡Ja, ja, ja! Tiene hambrecita Pues que se coma algo La pedazo gorda Preparar comida A ver ¿Qué quieres? Una ensalada porque tienes que adelgazar Pero que no hay tomate Ah ¿No? Sándwich No, que son gorda ¡Alto, Chuy! Luego hubo revueltos, no Da igual que se haga esto Adiós Adiós ¿Por qué le pasa ahora? Por el ratón encima, hija Aquí Contar un chiste de autopurla Por estar avergonzada ¿Pero por qué está avergonzada? ¡Hombre! Trabajo imperfecto Ah, porque el cuadro no le ha gustado nada a tu Ahora se ha metido a dormir la tía Hombre, esta que no quiere que el mundo ni la vea ¿Pero y el hambre qué? Tranquila Si tiene sueño, la pobre, ¿qué hacemos? Mira Está despertado Pero hija mía Hazme caso Escúchame Ven Prepara comida O cenar Cena Enchalada de la huerta, ya la ha hecho ¿Se lo ha comido? Pero no le ha subido el hambre Vale, ya la está haciendo Ah, que no tiene sitio donde dejarla Compralo en cimera, corre Cuchi Mmm, vale Voy, espera No hace más que gastar dinero, tío Es que es creíble esta mujer, tío Es que es increíble Venga ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? Pero si ya tiene en cimera Pero que está ocupada Están ocupadas todas, es verdad Ahora se ha puesto de ensaladas en el suelo ¿Ves? Pobrecica, no hace más que hacer de ensaladas Y aquí Aquí hace falta Aquí esta cocina Esto lo vamos a mover Sí Lo vamos a mover Lo voy a poner Lo voy a poner Aquí ¿Vale? Bueno Voy a comprar esta encimera Vamos a poner aquí Pero de ese color no, cacho ¿No ves que todas son grises? Has puesto azul, tío Ay, vale, perdón Eh, vender Eh Selecciona el color Sí, sí ¿Cómo son? ¿De qué color son? Gris ¿Esta? No ¿Esta? Joder, me acordaba, cacho Vale Vale, vale Venga A ver ¿Dónde está tu colega? Vale, ahora pueden continuar con la ensalada Y tú Queco No seas tontis A ver Haz La otra ensalada Términala tú Que si no Esto va a ser una locura Vale, toma Así por lo menos Se reparte la tarea Ah, pero solo hay una encimera Que no la dejes en el suelo Más que es cochina tu muñeca, eh Se ha cortado el tío Ja, ja Tengo menos idea de ensalada Y sale así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí jugando tío La viciada mía, mía ¡OrtoCraft! Está jugando a los sims No lo puedo creer Se le quema la casa Incomoda ¿Por qué? Porque no... Porque quiere comer ¿No la ves? Pero si no lo sabemos Porque está incomoda Ahora Ya se ha hecho su comidita Ya está, mira yo como como tranquilo ¿Qué hay en la mesa? ¿Un libro? Pues su libro ¿Qué meta? ¿Yo? ¿La has cogido tú? Yo no leo libros de unicornios ¡Adiós! 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 Ya ha empezado Que se la coma de pie ¿No puede comérsela de pie? ¿Pero por qué se ha metido el dedo en la oreja? ¿Será cochina? ¿Cómo me dices a mí? Mira, dile comer Se la come de pie ¡Adiós! ¡Dios santo! ¡Paren! ¡Haz que paren! ¡Haz que paren! Deja que se lo coma Energía Te falta energía Y solo hay una cama Y se odian Da igual, dormir Se duermen juntos Mira, mira, mira Cómo anda la colega Parece el demonio de Tasmania Ah, duérmete un rato Y ahora el tuyo ¿Qué hace? Está normal Déjalo ahí, pobrecito ¿Dónde tiene que dormir? ¿Por qué yo duermo en el sofá? ¡Al sofá! ¿Por qué duermo yo en el sofá, tío? Eso quiero saber yo ¿Qué dice? Mira, ¿qué quiere? Conocer mejor a Alexa Te que soy criminal, eh Yo necesito descansar Me va a pear la poli No, no, ella lo que está es un poco guarrilla Sí, sí Tendremos que limpiarla Bueno, pues cuando se despierte ¿Y esto qué es? Preparar una comida Pues venga, vamos a preparar una comida ¿Para deje... ¿Yo? Claro Preparar comida Que el caballo del malo ¿Qué me pasa aquí? Insultar a la cara a alguien Espérate, a ver si sale por la calle alguien Claro, es de noche ¿A esta hora? ¿Quién va a ver por ahí? ¿Aquí quién vive? Eh, espera, espera, espera Que son las doce y media casi Pues ahora mismo vengo aquí Trasladar Visitar residencia ¿Que no? Que sí, y le insulto en la cara y me piro A ver quién vive aquí, cacho, mira Yo qué sé Si vive alguien A lo mejor no vive nadie Que sí que vive, hombre Haz comida Que no quiere hacer comida, está, está Y pon los libros a su sitio, tío Que dejas todos los libros por ahí Pobre chaval, mira ¡Ah! Mira cómo anda el pobre, mira Ya la estaba dejando, ¿ves? Sin decirle yo nada Ese de la mesa también Limpiar, ¿esto qué es? Guardar Guardar Venga, dale rapide Mira cómo está el pobre, macho Está reventado Dale rapide Venga, limpia eso Oh Oh Claro A ver Palabrotas, por ser un loco Rayo, maldita sea Recorcholis, vale Pues venga, vamos a decirlo Hablar consigo mismo Dale más velocidad Cuando acabe de eso Que hable consigo mismo Venga, lee Pero no hables en la habitación, loco La mía, durmiendo la tía Mi, 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 mi Jopeta Habla muy poco ¿Ahora qué va a hacer? Lavarse las manos Venga, va a ver ¿Vete a preparar comida? Sí Después de esto, que prepare comida Preparar comida Vamos a hacer un sandwich a la parrilla Venga ¡Hostia! Tío Que vas a reventar la nevea, loco De la col Fíjalo Pero está loco, tío Me voy a cagar en todo Que alto estoy de esta casa Se ha puesto ahí mil pimientas Venga, ponlo ahí en la mesa Ahí Ya, por fin Pero no estés enfadado, Kikito Pero comételo ¿Y ahora qué pone ahí? En la segunda Que sale otra vez Alexa ¿Eh? Charlar y conocer mejor No, en serio Cacho, ahora en serio Mi sim está muy mal, eh Yo tengo que insultar a alguien, tío Pero búscatelo por el otro Es que de noche Mira, métete en la cama Duérmete Porque tampoco tiene mucha energía Y luego Visita la residencia Ven Ven, Kikito ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Que se va al otro lado ¿Pero él? ¿O entro yo directamente a ver quién vive ahí? Entras tú Ah, no jodas Supongo Chukisi Me pongo a insultar a la familia Pero rápido, eh Que yo acabo rápido Que soy criminal Loco, encima Es que criminal y loco, tío Ahí estoy Ven aquí, ven, mire cómo estoy Espera, espera Pausa, pausa Tú, no sé quién eres, rubia Para, para, para Presentación grosera Vamos para allá Corre Ah, que se ha cambiado para el cole No, ves, ves, ves Hola Vale, y ahora Ahora te voy a insultar en la cara Despotricar, provocar ¿Qué pone ahí? Insultar a la cara a alguien Pon más opciones, si quieres Arriba Mezquino Insultar a la cara Crimbo 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 Crimbo, eres un cangreje Eres más fea que pegarle a un padre No quiero irte No quiero irte Ya está Ya soy feliz Adiós Me acaba la vida ¿Qué más quieres hacer? Despotricar? Buah, chavala, lo siento Te ha tocado Pero mi sim Necesita esta serie de cosas Para ser feliz ¿Y esto qué es? Intentar cambiarse frente al espejo Ahora nos vamos para allá Corre Pon en pausa, adiós Vale, ya, ya, ven Vamos a casa Actuando por su cuenta Actuando por su cuenta, pone Alex ¿Dónde está mi casa? Aquí Ir a casa Joder, pero si se lo ha tenido que cruzar la calle, tío Dale a play Ya, deja de hablar con esa, tío Dale, cáncerla Dale, cáncerla Igual, después de todo lo que le he dicho Se hacen amigos ¡Mira! ¡Ha salido lo de amigos! ¡Ah, sí! ¡Qué mal! Casandra le va a la marcha ¿Será tonta? Es un poco guarrilla Me temo que sí Venga, tío Y ahora vamos al... Anda, que vivimos en un sitio Venga Venga, vete al espejo ¿Qué hace Alexa? Tratar de tranquilizarse Vamos a ver qué hace Alexita Leer un... Leer en pijama y en pantufla de conejitos A ver, voy a ver ¡Pillería adquirida! ¿Qué quiere esta? Abrazar a alguien Por estar contenta A ver Pero déjalo, que se está calmando Ya está normal Más opciones Amistosa Dar abrazo Y ahora la que te voy a dar Yo no confiaría tanto en un loco ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Oy! Si estoy vacilón A ver qué es la nube rosa Conocer mejor, espérate A bofetear Conocer mejor Arriba Charlar Charlar y conocer Me gusta pintar A mí también Me gusta que me pinten Te voy a pintar de blanco No sé Lanzar mirada pirada Ya verás, ya verás mi mirada pirada ¡Que no! Que sí, que sí Ya verás, ya verás Haz zoom Mira ¡Le encanta! Cuando me pongo piruloso y así de guay ¿Ahora qué quieres? Ser pillo Incordiar picaramente Jugar con un charco Hacer footing Dale jugar en un charco No, tiene que ser pillo Ya Ligarnos Oh, déjalo dormir, que está reventado Tío, que es criminal Y la vejiga también Ah, cuando se levante me hará Tú ocúpate de la tuya Que tienes que ponerse a dieta Ay, quiere bailar Pero no pongas la música muy alta, eh Vale, pero que no tengo música No entiendes que no tenemos dinero Que somos pobres Sí ¿De qué? Comprar un juguete Perdóname, pero eso de pintar cuadros A mí no me está convenciendo nada Yo soy ladrón ¿Vale? Lo admito ¿Y te has ido a trabajar algún día? ¿Has traído dinero a casa? Perdona Pues ya está Pero ya tengo faena Contenta, charlar con alguien Comprar un juguete Comprar un juguete Continuar Continuar Venga, va Cago en todo La vas a hacer... Madre mía, la vas a hacer una experta en pintura Hombre, tiene que ganarse la vida de esto Si quiere trabajar en casa tiene que pintar Si no... Que el coleccionista que ha comprado el otro cuadro Ha potado en él Le mandó la pota Venga, hija mía Acabo el cuadro Nivel 3 Habilidad pintura A ver si cada vez le gustan más los cuadros Tiene que se va a hacer pis No, falta mucho para mearse Mira, incómoda Escuchame, si se mea la limpias tú Corre, 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 mujer Ponle nombre A ver que yo lo vea Crear... Espera Ah, esos son montañitas Es un paisaje Vale, ponle nombre Ya están Vamos a borrar Horto Arbolado Ah, está perfecto Horto arbolado Vender Enmarcar lienzo Eso valdrá dinero, ¿no? Hombre ¿Ahora qué quiere? Proponer un plan disparatado Proponer un plan disparatado Comprar... ¡Hala! 162 Nos han dado Está inspirada Vamos a seguir Cuadro Con referencia Espérate ¿Qué referencia? ¿Qué has hecho? ¿Pero por qué le has dado? Ahora Esta es la referencia Yuyo en calzoncillos Pero es que tú no estás Espérate ¿Qué quieres? ¿Un selfie? No ¿De qué hago? De ti durmiendo Es que no estás despierto Pues cancela Con pausa Despierta al colega Pobrecito No pasa nada Venga Ahora pausa, pausa Que se mea el pobre, ¿eh? Así, así Así, así, venga Pintar con referencia No, yo soy grande Yo soy grande ¿A este? Se nos van 100 Este lo vendes por 200 Vale Venga, dale Pero se va a ir el tuyo ¿No puede sacar ya la cámara? No Ahora sí Ahora Perfecto Perfecto, mira, agarrándose el rabo Venga, perfecto Así, ¿no? Sí No, ni él Venga, mandalo a mear, mandalo a mear Que explota Que explota, cacho Que explota Que se... Se mea, se mea Mira, mira como ando, colega ¡Se me escapa el pipí! ¿Pero por qué me has sentado, mariquita? Vacilón A ver a esta ¿Soy vacilón? ¿Por qué? ¡Mira, colega! Venga, ve manejando al tuyo Lo primero que ha manejado ha sido Ha sido... Ah, pero me ha pintado el paquetón Contar un chiste por estar vacilón Si es que... Así como ella está inspirada Espérate, espérate que... Que tiene que comer Luego que lo limpie, eh Que si no se queda por ahí Sí, ya verás He hecho un asco Venga, come Madre mía, come ya, gordo Vale ¿Incomodo por qué? Ah... Este alimento no era demasiado sabroso Oh, ya se me ha ido el buen rollo Bueno, pero voy a ser pillo contigo Ah, que tengo... Perdón Me cago en... Me equivoco del click Quejarse de problemas ¿Te puedo contar mis problemas? Vale, vale Cuéntamelo Cachín Yo para eso estoy Venga, a ver Que no veo con el gato Vete para arriba Venga, me entiendes, tío Me entiendes Por fin me ha escuchado alguien Yo sé escuchar perfectamente Soy muy familiar Ir a hacer footing Venga, tío Desahógate con la... Con la vida Ponte el chándale Bueno, ya no hables más con ella Que... Cuatro Has subido tú de nivel Mira que cuadro, tío Mira que bien pinto, tío La mía casi La tuya está... Charla... Charla con Kekote Yo te hablo de dos juegos No tiene ni un sillón para sentarse, ¿o qué? No Bueno, el sofá Pero escúchame... Ya han hablado mucho, ¿no? Keko Cago en el orto Te quieres ir a hacer... Ya se va Ir a hacer footing, vale Venga, ahora que está inspirada Dile que venda el cuadro A ver cuánto nos dan A ver Venga Poner nombre Ostia, me da pena vender esto, cacho Pues lo enmarcamos Y lo pongo en casa Hala, pero está un poco mal dibujado Y no es por nada Si, ¿tú crees? Poner nombre Keko... Meándose Venga, véndelo No, lo colocamos en el inventario No, queda una copia Aunque es un poco cara, ¿eh? Claro, por eso Vende a la coleccionista, ya me harás otra Qué penita A ver cuánto nos da Porque está genial el cuadro, ¿eh? Por eso Pero a ver cuánto nos dan Cancela, cancela Para, para, pausa Pausa No, este cuadro hay que conservarlo ¿Ves? Te he dicho Enmarcar, ¿no? Vale Y colocarlo en el inventario Es que es demasiado bonito, cacho Perfecto Ahora pinta todo lo que tú quieras, cacho Cuadro abstracto Venga Mediano Estás inspirada, hija ¿Cómo está de hambre? Me parece que no Alex ha conseguido el hito fan del caballete de la aspiración pintora extraordinaria Oh my god Tiene un poco de hambre Espera Preparar comida Tomar almuerzo Revuelto Sí ¡Adiós! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, loco? Entró la bragas ¿Pero cómo has entrado así a casa, tío? Con revés Claro, se está lavando porque el pobre ha venido de correr De correr ¿Pero por qué están en bragas? Pues yo qué sé por qué han entrado en bragas ¿Sabes lo que ha pasado, tío? Esa viene a quejarse ¿Qué hace? ¿Ha comido ya la mía? Continuar Quiere dormir Ha preferido dormir Escúchame ¿El mío cuándo empieza a currar? ¿En qué día estamos? Lunes Ah, lunes a las 5 Ah, pues me faltan 5 horas, eh A ver mis necesidades Cacho de troll Está vacilón Contar un chiste Serpillo Y no necesito nada, ¿no? Energía Bueno, la energía Energía es un problema Escúchame Joder, la higiene que poco sube, tío Pues ahora vas a cocinar tú todo el rato, eh ¿Por qué? Porque te sale bien El mío va a cocinar y la da una depresión ¿Por qué le van a estar en chispitas? Bueno, está Hola, ¿qué hay para mí? Una mierda de vaso Tu moneroja Se ríe solo, está loco Está loco ¿Qué habláis? ¿Qué habláis? Mira, a ver, no es un mal, tío A ver si se llaman bien Eh, eh, le han salido corazones a tu sim Venga, corre a dormir Oh, está mi mirita Vamos a ver el tuyo El mío, escúchame El mío tiene poca energía, tío No, ponlo en play No, no, déjalo, déjalo, déjalo Ponlo en play, que está, está en... Tres... No, no, si yo quiero que duerma Vale Que a las cinco... Que Cote empiece a trabajar de una hora Que Cote pililote Vale, pues venga, queremos trabajar Tú... A las cinco empieza, eh ¿Sabes lo que vas a hacer, Kiko? Antes de irte a... Esmear, tío Y la tuya también se ha despertado Venga, que Cote Y la tuya, ¿qué va a hacer? Yo qué sé, irse al ordenador A jugar un rato Tiene las pilas cargadas Y... Alimento sabroso Joder, ve, yo cocino y el tío... Ah, pues... Tío, no estés loco, tan loco Tú le pusiste que esté loco Pero no, pero no tan loco ¿La has dado a usar? Sí No Sí, sí, sí Mira ¿Ves? Ah, es que va a hacer Popo Antes ha meado, ¿no? Es que se frena a mitad y empieza a partirse el culo ¿Por qué estás loco? Joder, cómo molo Jajaja Ay, cómo molo dice el tío No, ni en que Cote ¿Ahora qué vas a hacer? Ir a trabajar A lavarse las manos muy bien Porque hay que robar con las manos limpias Venga, que ya son las cinco Venga, a ir a trabajar Mira, a ver qué es eso Hablar conmigo mismo No, tiene que ir a trabajar Mal que faltan cinco minutos Ya, ya, ya vendrá el coche Y esta se ha puesto a pintar solo ahí Venga, estoy inspirada Mira, ir al trabajo Arrobat cartera Arrobat cartera Arrobat cartera Arrobat cartera Vendelo Continuar ¿Y cuándo vamos a hacer el ñiqui ñiqui? Pues espérate que tengamos más dinero Vale Para poder comprar cosas Que no hemos acabado Que no hemos acabado ni la casa He escuchado que nos podemos poner animalitos Cosas Yo quiero una serpiente Yo entiendo Y eso he escuchado O sea, he leído Que estabais diciendo De que se... Mira, estoy haciendo amistades en el trabajo, eh Nadie, nadie A ver si se liga otra Sí, hombre A ver, que estoy buenísimo Un poco loco ¿Qué haces, hija mía? No, acabando Problemas con el portero Espera Esta noche se negocia un trato muy importante En la parte trasera del club El trabajo de Kekote consiste en crear una distracción Para mantener la atención Lo más lejos posible de los jazazos Pero el imbécil del portero No le deja pasar Debería ponerse un disfraz E intentar colarse O generar disturbios callejeros Generar disturbios callejeros ¡Hombre! ¡Como no! Kekote incendia una papelera Hace saltar la alarma de un coche Y lanza un ladrillo contra un escaparate Es megafan de los clásicos Pronto todo el mundo se lo disturbio Mientras los jefes negocian reglamente en la parte de atrás Aumento de rendimiento pequeño, ¿vale? Soy listo como un robot Ahora que he empezado a pintar ¿Quieres bajar ese plástico? Cago en todo 31 minutos Vamos a ir cortando, eh Sí A ver que hace Le pongo nombre, eh A lo otro no le hemos puesto nombre Madre mía, si tarda sin pintar, tío ¡Hombre! Es que mira que grande es el cuadro ¿Qué es eso, tío? Nuevo nivel, 5 Madre mía Ya, a dormir Pobrecica Poner nombre Es que no lo veo, cacho Ah, sí, sí Mira, ves que es una cueva ¿Una cascada? No Es un niño Pensando ¿Esto se llama? Orto pensativo Orto soledad Ja, 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 ja Perfecto Y lo vendemos Espera cuando se despierte la pobrezica Ya, despídete del capítulo ¿Qué tiene? Ay, espérate, que tiene que hacer pis Que deja la que está durmiendo Bueno, después Madre mía, qué pesadilla eres Bueno, chicos Pues nada, aquí acaba el capítulo Tampoco queremos que esto sea muy largo Que si no lo voy a burris Ya Entonces, pues Eh, pues nada, de momento Así vamos Poquito a poco Entendiéndonos mejor Eh, vendiendo cuadros Para conseguir más dinero Pero es que yo no sé qué pasa Pero es que aquí no se puede ahorrar nada Porque seguimos con 300 Sí Al principio de la partida Teníamos 600 Y ahora tenemos la mitad Sí Yo no sé qué hemos hecho A ver si traes pasta a casa Ya, mañana ya traigo Vale, vale Vale, vale Y déjame ir aumentando Va a ser un capo mafioso Yo lo sabía yo Ahí gané millones de euros Ya verás Vale, chicos Pues nada, espero que os haya gustado Este comentario Uy, este comentario Este vídeo Y ya no te dejáis En los comentarios Que te les ha parecido Adiós, humanos Adiós Adiós, bechis